Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecías, mi mamá me lo decía, que cuando yo salía otro hombre tú metías, me agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa, me voy a poner malo, lo que tú me hiciste otra vez no me pasa, ¿por qué? Ahora estoy soltero, 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 Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar, que el hombre que tú te busque tenga sintomas, tenga sintomas, tenga sintomas. El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que como él estaba, y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba, y me puse moca, dijo el hermanito, que lo quiere el grande, el quiere el chiquito, y me puse moca, dijo el hermanito, que lo quiere el grande, el quiere el chiquito. Yo no sabía que esto iba a ser tan mal agradecida, mi mamá me lo decía, y cuando yo salía otro hombre tú metías, lo metías, agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa, vete, me voy a poner malo, lo que tú me hiciste otra vez no me pasa, ¿por qué? Ahora to'y soltero, 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 Ojalá, que to' lo que tú consigas se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar. Que el hombre que tú te busque tenga sin coma, tenga sin coma, tenga sin coma Eh, estoy soltero de mala manera, puedes brincar, saltar todo lo que tú quieras, viva Ahora estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero Ahora estoy soltero, 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 estoy soltero Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque tenga sin coma, tenga sin coma, tenga sin coma Eh, estoy soltero de mala manera, puedes brincar, saltar todo lo que tú quieras Viva. Ahora estoy soltero, 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 estoy soltero. Ojalá. Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecías Mi mamá me lo decía, que cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa ¿Por qué? Ahora estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero Que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar Se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque tenga síntomas Tenga síntomas, tenga síntomas El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo él estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca, dijo el hermanito Que lo quiere el grande, él quiere el chiquito Y me puse moca, dijo el hermanito Que lo quiere el grande, él quiere el chiquito Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecías Mi mamá me lo decía Y cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa ¿Por qué? Ahora estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero Ojalá que todo lo que tú consigas se te vuelva a nadar Se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque tenga cinco más, tenga cinco más, tenga cinco más Eh, estoy soltero de mala manera Puedes brincar, saltar todo lo que tú quieras, viva Ahora estoy soltero, 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 estoy soltero Estoy soltero, 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 estoy Para Toysoltero, 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 Toysoltero,